Usted piensa que Jolus tienta protegida de su cabeza, pero la Quintanilla está bien tirada. Cuéntame cómo está. Y le han enamorado estos días, y de lo de la virginidad le dicen algo. No, de eso no me habla, no me toca. No, 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 no. Ya jodimos, pero ese parado es que no puedo. Por acá mi gente viene llegando la Quintanilla. ¿Usted piensa que Jolus tienta protegida de su cabeza? No, ya somos dos, ya. ¿Ya somos dos? Bueno, hágase para acá. Amigos, en estos momentos vengo aquí nuevamente con otro video más. Pero la Quintanilla está bien tirada. Y esa ropa no la había visto. ¿Y dónde? ¿Y cuándo la consiguió esa ropa? ¿Nosotros la trajimos? Sí. No, esto yo la compré. ¿Pero no se la había puesto? No. Todavía no. ¡Ay! Está cálida. ¿Y el niño? ¿Cómo está? Bien. Bueno, quiero decirle a mi gente que compramos un refresco. Hemos estado bebiendo refresco con churros. Algunos me van a decir ediciones, pero el refresco es malo. El churro también. Mi gente, pero como nosotros no lo hacemos todos los días, ¿verdad? No. Pero es que aquí, tío, ¡qué calor, tío! Caliente. Y aparte de eso, tío, uno necesita comer algo también, pues. Hay que comer siempre y beber. Pues de todas maneras, hermano. Y el niño se pone alegre cuando come. ¿Comió, niño? Sí. ¿Le gustó? Sí. Ahí está. Es que el niño, ¿para qué? Tío, pero ¿sabe qué quiero yo? Que ponga los zapatos nuevos, tío. Vaya, póngalo, pero usted. Vaya, póngalo y se viene. Es que el tío, mi gente, fue a traer una cosa, ¿verdad? Entonces él ya regresó. Y ahorita me quedé solo con la Quintanilla. Cuénteme, ¿cómo estás? ¿Y todo bien? ¿Y la han enamorado estos días? Sí, yo casi todos los días me enamoro. ¡Ay, véale! ¡Vaya, joven! ¿Y qué les dicen? Que estoy guapa, me deja yo. ¿Quién más? ¿Cómo le dices? ¿Que estás guapa? Sí. ¿Y de lo de la virginidad le dicen algo? No, de eso no me hablan. No me tocan. No, 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 no. ¿Nada? No. No tocan el tema de la virginidad. Ya jodido, espere, parado, es que no puedo. No, hombre, mire. Está jodido, pero no le duelen los pies estar así. No. Y es que lo pone mi espanderico así. ¿Parece usted ahora? No, ves que... Algo así es que se pone usted, ¿va? Sí. Está jodido ese parado. Inténtenlo en casa ustedes, mi gente. ¿Ya? Ya, 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 ya. Eh, bueno, y cuénteme otra cosa. ¿Métale fuerza usted también a Reina a que ponga el niño al kinder? si hay que no quieres la cosa es que nosotros nos vamos a comunicar nosotros nos vamos a comunicar para ver si es cierto que no hay si hay mire que yo estoy al tanto de todo eso vamos a nosotros nos vamos a poner pilas a ver qué tal usted fue cuando fue usted la semana pasada será cierto no porque está apenas llevan un mes mes y medio es que todavía hay para mí me dijeron que este niño ya no era aquí desde que era primero también si eso sí es cierto yo estuve sacando cuentas porque este niño son seis años que va a cumplir entonces el niño ya no es el kinder compa este es la escuela que va a ir si es cierto tiene razón una una persona que me dijo por ahí este niño ya no es al kinder medias la escuela que va a ir y es cierto pero me dijeron que ya no había matrícula si hay ya va a ver si no lo metemos pero usted vaya vamos a ir hay que prepararnos para ir estoy seguro de que a usted sí le van a hacer caso vamos a ver qué tal y a usted sí pues iba a tocar pero uno no le hacen caso ahí porque porque dije que no hay matrícula mándale un regaño ahí pues ya no entra dije en el sistema no es como que me hicieron que ya no había o tal vez que ya él ya no se puede matricular en el kinder pero si en la escuela tal vez eso pudo haber sido que le dijeron no ni primero ni quién te lo hago también tiene que esperar para otro año me imagina pero como el niño podría ir de todas maneras como oyente puede aunque no lo pasen pero está aprendiendo y como ya te puede ir ahora pues sí qué es lo importante y lo que importa es que aprenda sí ahí está el tío papá jajaja bueno zapatito papá qué le parece los zapatos que le dieron al tío también bonito papá sí y esos son donados de mi parte le cuento y son bueno pato tío le cuento que eso es cuero tío eso no es ese zapato de cuero no crea que es cuerina ni otra cosa usted no da cosas buenas cosas buenas mire yo ahí le pongo que le va a durar unos ocho años y puedo ser más tiempo le puede dar patadas las piedras y no hay problema como dice un pato le van a ser eterno esos zapatos sí se va a acordar tío yo sé que es un policía militar que me lo está dando aquí estamos no mira mire con todo papá bueno mi gente entonces así están las cosas tío tiene zapatos para toda la vida también tío el día de hoy le trajimos este dron mire ve aquí puede ver este dron tío es para que ustedes alcen el agua así es aquí ya al llover lo vamos a poner para cuando hagamos algún trabajo aquí está ya pero más que todo tío este dron sería como para recolectar agua limpia para ustedes si tengo que lavarlo con jabón y bien para tomar agua le voy a explicar por qué motivo traje este dron más adelante en el siguiente segmento le voy a explicar por qué motivo porque yo lo que quiero tío es un mejoramiento de vida para ustedes verdad al igual para la quintanilla hay que cuidarla exactamente entonces yo lo que necesito es un mejoramiento de vida para ellos y por eso aquí les enseñamos el dron la foto ahí puede ver ahí está entonces tío este dron es para usted y para la quintanilla para toda la familia en estos momentos le voy a dar lectura de parte de quién viene ese dron vamos a ver por acá vamos a ver aquí lo tenemos que y la padilla envió mil quinientos noventa y siete de los cuales estamos tomando mil empiras para la compra de un dron para el tío y las quintanillas y doscientos treinta y cinco para un fardo de maseca quedando pendientes de entregar trescientos sesenta y dos ¿a dónde está la harina de hacer tortillas? allá ya las va a traer la quintanilla ah bueno entonces la quintanilla ya fueron a traer la harina para hacer tortillas bueno entonces se le entregó el dron y el fardo de harina para hacer tortillas a mí me gustaría tío que diera palabras de agradecimiento para las personas que donaron esto se llama Keyla Padilla viendo a esa cámara me gustaría que le diera palabras de agradecimiento gracias a la muchacha que dio esa ayuda Keyla Padilla ahí está y usted Daisy muchísimas gracias a Keyla Padilla por eso yo le doy las gracias a ella muchas gracias por eso bueno entonces ahí están las imágenes mi gente creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento en el siguiente segmento vamos a pasar el dron hacia un lugar estratégico y también quiero mencionarles que las quintanillas son personas que pues merecen ayuda y entonces en el siguiente segmento le voy a entregar otro regalo al tío ¿verdad? pero antes pues quiero decirles que las personas que puedan donar para poder comprar el cemento para hacer el piso de la cocina se pueden comunicar al 504-3234-9243 y 504-98-34-9826 porque falta tío hacer el piso y la hornilla falta todo eso entonces amigos si ustedes puedan colaborar comuníquese ¿verdad? así es que estamos al pendiente porque necesitamos para hacer la construcción del piso para la cocina del tío ¿me decía usted? mi gente con estas tomas regreso con más